Qué curioso, qué curioso que precisamente el día en el que Iván Simonovic revela la gran putrefacción que tiene el sistema financiero de Venezuela para el lavado de dinero de tramas de corrupción internacional, se desvelan en España toda una serie de cuestiones asociadas precisamente con una venida de Delsi Rodríguez con 40 maletas al aeropuerto de Barajas de la que estaba también informado y ahora se sabe por primera vez el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Así que las palabras de Iván Simonovic sobre la corrupción financiera de la narcodictadura de Maduro apunta directamente al gobierno de Pedro Sánchez, a la persona de Pedro Sánchez, a la mano derecha, el ministro suyo de entonces, la persona de confianza, José Luis Ábalos, de las que hoy el juez ha pedido al Congreso de los Diputados el acta de diputado para imputarle por, imputarle significa investigarle como está forado a través del Tribunal Supremo, se cae el castillo de Naipes, increíble como todo este rompecabeza empieza a encajar y donde no podemos obviar todo lo que dijo Iván Simonovic, que lo vamos a ver en este vídeo con toda la noticia de la mayor trama de corrupción de la historia democrática de España que tiene como punto de lavado de dinero muy probablemente Venezuela. Quédate conmigo en este vídeo porque lo vamos a ver todo brutal en detalle. Venga, vamos allá. Bien, si me ves de España, imagino que no sabrás quién es Iván Simonovic. Es un comisario, un alto comisario que fue encarcelado, estuvo 15 años en la cárcel de Venezuela, logró escaparse del país con un avión de una manera casi épica, y ahora es quien maneja la inteligencia contraria a Maduro, bien, y está detrás de muchísimas operaciones orientadas principalmente a derrocar el régimen de Maduro de una forma democrática, bien. Y si me sigues de Venezuela sabrás muy bien quién es Iván Simonovic, pero no sabrás nada a lo mejor de quién es José Luis Ábalos, de quién es Coldo García, quién es a lo mejor Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, en fin. Los dos países están más conectados que nunca con una trama de dinero, de lavado de dinero, 40 maletas que en enero de 2020 llegaron desde Venezuela a España en un avión privado, llevadas personalmente por parte de Delsi Rodríguez. ¿Qué había en ese maletas? No se sabe por qué, porque ya fuentes gubernamentales se encargaron de hacer desaparecer las cintas de vídeo del aeropuerto y se encargaron también de no hacer pasar esas maletas por aduana, bien. Pero resulta que precisamente esas maletas las fueron a recoger el ministro de infraestructura de entonces, José Luis Ábalos, que era la persona de confianza de Pedro Sánchez, número dos del gobierno, prácticamente una persona que tenía muchísimo poder, el mayor poder después del presidente del gobierno, junto con un personaje llamado Víctor de Aldama, que hace unos días ha sido encarcelado por defraudar el IVA equivalente a 182 millones de euros. Y lo curioso, que yo pregunté a la inteligencia artificial, al chat GPT, en cuántas maletas caben 182 millones de euros en billetes de 50 euros y caben precisamente en 40 maletas de viajes para viajes intercontinentales. Fíjate cómo la cosa encaja también. Parece ser que ese dinero se utilizó, era dinero que, digamos, parece ser que no se sabe de dónde procedía, venía de Venezuela, se recabó en España y luego se trató, la, digamos, la trama presunta, bajo mi intuición, es que se trató de meter dentro del sistema de comercialización del petróleo en España y que, lavándolo de esta manera, pues la agencia tributaria española, el fisco español, no recibió, digamos, no tiene información de los pagos del IVA, por tanto, se ha encarcelado a este Víctor de Aldama precisamente por un posible fraude fiscal a no haber declarado el IVA de ese dinero, que no podía declararlo, evidentemente, porque si era el dinero que estaba en la maleta de Edson Rodríguez, verás que esto, todo esto, claro, no podría haberlo declarado, ¿no? Pero fíjate, como todo esto une Venezuela con España, primero vamos a ver las declaraciones de Iván Simón Obis, que es lo que dijo, y después vamos a ver todo lo que ha pasado hoy, que son noticias de hoy, que enlazan precisamente con esa posición que tiene Venezuela como centro de lavado de dinero internacional, de tramas de corrupción política, obviamente corrupción política, asociadas a la internacional socialista, a gobiernos socialistas. Vamos a escucharle. Hoy por hoy la corrupción y la situación es tan compleja, que es imposible, ¿verdad?, no sentir la putrefacción de ese enorme elefante oscuro que está sentado en la sala. Todo el mundo sabe lo que está sucediendo y todo el mundo es partícipe, de una manera activa o no, de la corrupción. Entrar al mercado financiero de Venezuela es como ir a un bar de la Guerra de las Galaxias. Vas a encontrar con la fauna de todo tipo, todo tipo de individuos, bueno, malos, unos peores, pero sobre todo con todo tipo de actividad delictiva. Todas están permitidas allí. Y se utiliza el Banco Central de Venezuela en operaciones de legitimación de capitales, ¿verdad?, lo hace la delincuencia organizada, lo hace la guerrilla. Lo cierto es que el Banco Central de Venezuela se ha convertido en la lavadora de dinero más grande del país. ¿Cómo funciona esto? Bueno, muchas de estas actividades a través de esa ley del año 2017 se terminan llenando de dinero en efectivo, dinero que se bancariza en alguna de las sedes, en algunos de los bancos de Venezuela, que transfieren al Banco Central. Y el Banco Central de Venezuela tiene cuentas transparentes. Emiten esto, transfieren o hacen operaciones con otros bancos en el exterior. Así como Chevron está haciendo negocio con Venezuela y ayuda al régimen a la compra de equipo, a las detenciones de personas, a la persecución política, de una manera indirecta, estas personas también lo están haciendo. Esto es lo que dice Iván Simonovic, y vamos a ver, muy probablemente, una pata, un tentáculo de todas estas operaciones puede haber llegado a España en esa 40 maleta, en una operación que hasta el momento era muy turbia, pero de la que hoy se ha descubierto muchísimas cosas. Te voy a enseñar. Aquí tenemos un post de Froilán de España, publicando esta parte que dice Eso es de un juzgado. Al día siguiente, Aldama escribió a Hidalgo que Coldo le había informado del estado de la situación de este asunto, señalando, me dice K, que ya le ha llamado el número uno. En cuanto sepa, te digo, ha servido la llamada. De lo anterior se deduce que presidente del gobierno se habría puesto en contacto con Ábalos, pero este último todavía no le había comentado nada a Coldo. Entonces, aquí tenemos unas conclusiones. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, estaba enterado de la visita de él a España, y esta había sido organizada por Aldama. Ábalos, al borde de la imputación por la trama de la mascarilla marlasca, destituyó al director de la Guardia Civil, coincidiendo con el chivatazo que le dio Coldo. Aldama le pagaba el piso a Jessica, la amiga de Ábalos. Aldama intermedió en diciembre de 2019 la compra de 104 barras de oro a Venezuela, negociando con Delsi. Poco después, en enero de 2020, Delsi aterriza en Baraja. Aldama pidió a Ábalos que negociara el rescate de Aero Europa, y este lo hizo con Calviño y Pedro Sánchez. En esos días, Begoña también se reunía con Hidalgo, Begoña la mujer de Pedro Sánchez. Empresario pidieron a Aldama que intercediera para que el gobierno les diera una licencia con operadores de hidrocarburos. Aldama le pidió 600.000 euros para hacer la gestión. Parte de ese dinero se pagó en efectivo en la sede del PSOE, del partido de Pedro Sánchez, en Ferraz. La trama Coldo-Ábalos pagó a Guardia Civil para que le estuvieran a salvo de investigaciones y les dieran unos teléfonos encriptados para no ser escuchados, que son teléfonos que se utilizan para la lucha contra el terrorismo. Todo esto ha salido hoy en España. En el periódico Vos Populi dice, la UCO desvela que Ábalos informó a Pedro Sánchez sobre el Delsi Gay, sobre que Delsi iba a verle discretamente, dice. Aquí tenemos la carta de Ábalos a Delsi Rodríguez, supuestamente redactada por Aldama el 10 de diciembre de 2019, invitando a Delsi que viniera a España, que vino un mes después, en enero de 2020. Dice, ojo a la redacción propia de un niño de 10 años, que se envió como un documento oficial del gobierno de España. Y el colofón final es la frase, una vez, embestido, embestido. Que no es embestido el presidente Sánchez, porque Sánchez iba a ser embestido precisamente en diciembre. Embestido. Sí, a Sánchez le van a embestir ahora, pero de lo lindo la justicia al borde del colapso Pedro Sánchez hoy. Esto es para montar una revolución y salir a la calle y meterse delante de la Moncloa a pedir que Sánchez se entregue al pueblo. De verdad. A día 10 de diciembre, Delsi Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Espero que al recibir esta carta se encuentre usted muy bien. Me será, eso está mal escrito, me será grato poder conversar las posibilidades de nuestros dos países, que nuestros dos países tendrán una vez embestido el presidente Sánchez. Válgame el señor. Será un placer invitarla a nuestro país como secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. En esa reunión me gustará hablar de las posibilidades que tiene ahora mismo Venezuela para salir de las sanciones, del intercambio de productos españoles, así como colaborar en ser partícipes de realizar unas elecciones democráticas en Venezuela. También todo esto es un mensaje en código, ¿vale? También poder continuar con las buenas relaciones que España siempre ha tenido con ustedes. Además, estudiar las necesidades de Venezuela de todo tipo, como medicinas, alimentación, aparatos médicos y cualquier otra cosa que España pueda otorgar y ayudar, mostrándose a disposición desde España de crear un canal de trasvases sabiendo el embargo que hay con Venezuela, claramente pidiendo que algo a cambio. Todos sabemos que los criminales tienden a hacer negocio con quienes? Con criminales. Buscan cómplices para luego poderse cubrir entre ellos. Finalizando con ayudar a las empresas españolas que puedan estar en este momento en el país como las que podrán incorporarse en un futuro. Aldama. Sin más, espero poder confirmar antes del 18 de diciembre su llegada, ya que eso significará que tendremos gobierno, gobierno mayúscula, y podremos empezar a trabajar. Atentamente, José Luis Avalos Meco, secretario de organización de la PSOE. Cualquiera podría decir después, sociedad a delinquir. Esta es la carta con la que Avalos invita a Delsi Rodríguez, que no podía aterrizar en barajas y que trajo 40 maletas. Y aquí, Toro Sentado, dice, hoy sabemos a ciencia cierta dos cosas. Uno, que en las maletas de Delsi iban al menos 140 barras de oro. Sí, y ahora te digo por qué. Que Pedro Sánchez lo sabía porque se lo había dicho Avalos. Y lo dice, la mayor trama de corrupción de la historia de España, conocida, si no algo más, por el presidente del gobierno. En cualquier país desarrollado, el gobierno en pleno debería dimitir. Bueno, aquí tenemos, Víctor de Aldama negoció con Delsi Rodríguez la compra de 104 barras de oro venezolano. El comisionista de la trama, Coldo, envió un mensaje a las dos de Maduro. No te dije, es lo amarillo. Ya está todo listo. Lo amarillo será el oro. Y también tenemos la UCO desvela que Avalos informó a Pedro Sánchez de Delsi Gate. Quiere verme discretamente. Es decir, borrar las cámaras. Quiere verme discretamente. Significa que posiblemente Pedro Sánchez sí que sabía de la llegada de Delsi. Sí, posiblemente estaba conocimiento de que Delsi no podía meter pie en territorio europeo porque tiene una orden de busca y captura en Europa. O detención. Pero posiblemente no tenía claro, no sabía que Delsi venía con 40 maletas. Y ahí es donde Avalos posiblemente pudo haber abusado incluso de la confianza que le dio el presidente. O también puede ser que el presidente fuera parte de este entramado. En fin, todo esto ha sucedido hoy y resulta curioso que esto sale después de que Iván Simonovic cuenta cómo funcionaba el sistema financiero venezolano. Porque tenemos otra pata, de la que hablaremos si acaso en otro vídeo, que son 39 viajes del avión presidencial de Pedro Sánchez de España a República Dominicana que posiblemente podía ser el elemento, el punto de encuentro de transvase de transacción física de dinero para lavar después en Venezuela. Es posible, estoy lanzando hipótesis. Puesto que el caso de Delsi despertó muchísimo la crítica pública, claramente ya el gobierno no podía establecer canales directos entre Caracas y Madrid y posiblemente haya utilizado República Dominicana como punto de enlace. Pero ahí es donde estoy especulando yo. Pero todas estas piezas empiezan a encajar. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Tienes otra visión de todo esto? ¿De dónde me escribes? ¿De España? Y si me escribes de España, ¿sabías quién es Iván Simonovic? Si me escribes o me ves desde Venezuela, ¿sabías de todo esto de la trama de Delsi Rodríguez, la cuarenta maletas y la posible conexión en actividades criminales financieras, pero criminales, presuntas siempre entre la dictadura venezolana y el gobierno de España? En fin. Escríbeme, te espero en los comentarios. Si tienes más información, compártemela también. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita. Nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua!